por tu participación casi que la estaba despidiendo también fue un posicionamiento parecido al de Rome pidiendo disculpas pero maripili frontal es que comparamos a lo que pasó la semana pasada que onda amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo video pues en esta ocasión tenemos aquí a los chicos que fueron participantes de tierra Clovis y Ariadna en pica y se extiende en donde dan su punto de vista acerca del posicionamiento que tuvo maripili con lupillo ribera y es que comenta Clovis que fue muy similar al que tuvo lupillo con Rome que vaya que si que estuvo intenso y que hasta cierto punto fue de perdón aunque comentan que no confían tanto en el perdón de lupillo ribera porque ya lo ha hecho en ocasiones pasadas y simplemente no lo respeta entonces comentan que esto solamente es una estrategia de lupillo ribera para que el público ya no le esté tirando tanto hate pero bueno aquí tenemos el momento en el que maripili le dice que en una ocasión platicando en el jardín lupillo le cuenta en la de yo hice a mis mujeres fuertes de hecho también lo dijo de Ariadna que supuestamente él había hecho fuerte a Ariadna que había hecho fuerte a Tali y comenta este maripili que se le hace un comentario machista puesto que ella también es fuerte es muy fuerte y eso no quiere decir que lo haya hecho un hombre dice que ella es fuerte por las situaciones que ha pasado en su vida no por el hecho de que un hombre la haya hecho fuerte entonces esos fueron los comentarios aquí de maripili y bueno vamos a ver lo que opinan aquí clobis Ariadna y los conductores de pique se extiende y bueno y es cuando dice Carlos que lo comparan con el de la semana pasada que fue uno muy intenso uno muy intenso entonces ella se quedó con ese dolorcito y aclaró si yo hubiese hecho algo indebido verdaderamente la jefa y justo maripili este confesó que si ella hubiera hecho algo mal enseguida la jefa ya lo hubiera sancionado pero dice que no que todo lo ha hecho de acuerdo al reglamento como hubiese llamado hubiese estado fuera de la competencia y otra cosa maravillosa Ari que dijo maripili es ningún hombre hace a una mujer más fuerte me encantó esa posición de ella y bueno dice que le encantó esa posición porque tal cual es real que muchos hombres se ponen esa medallita de que hacen a mujeres fuertes cuando dice que no es real que hay mujeres que también por las circunstancias que viven se hacen fuertes ella cuando él le dijo que él había hecho fuerte a otras mujeres siempre 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 dice eso y maripili no necesita que nadie la haga fuerte más bien ella te ayuda a ser más fuerte ella me ayudó a mí a tener esa fortaleza dentro de la casa que no sabía que tenía y bueno esas fueron las declaraciones de Ari y Clovis con respecto al posicionamiento y al perdón que brindó que brindó supuestamente este Lupillo Rivera esta noche entonces déjame saber en los comentarios qué opinas al respecto de este perdón y de toda la situación que se estuvo viviendo aquí en la casa de los famosos con respecto a ese posicionamiento tan polémico en donde se decían incluso hasta el perdón déjame saber qué opinas en los comentarios